¿Qué es el comercio de proximidad en las nuevas dinámicas urbanas? La verdad es que me hace mucha ilusión tener a estos dos invitados con nosotros, donde vamos a debatir qué pasa precisamente en el espacio de la ciudad. Y lo primero que voy a hacer es presentarles, dar unas breves pinceladas de su currículum y luego explico un poco cómo vamos a hacer la dinámica de la mesa. Empiezo con Lluís. Lluís Frago es geógrafo, es profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Barcelona. Está especializado en estudios urbanos, comercio y consumo y su interés recae en el análisis de los procesos de urbanización impulsados por el consumo utilizando como indicadores las actividades comerciales, los servicios y las actividades logísticas. Cuenta con un montón de publicaciones, yo confieso que he leído unas cuantas de las suyas, y ha realizado distintas estancias en universidades tanto a nivel nacional como internacional, por ejemplo en la Universidad de Sao Paulo, en la Universidad de Toulouse-Langeret y la Universidad de Lisboa. Y forma parte de la red internacional Ciudad, Comercio y Consumo, que desde el año 2006 reúne investigadores e investigadoras de las dos orillas del Atlántico. También ha colaborado como especialista en comercio con la Generalitat de Cataluña, la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona, con lo cual supongo que algún caso cercano y práctico nos podrá también exponer. Y Ángel, bienvenido, también es arquitecto, doctor en arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, y es máster en arquitectura por la Universidad de Princeton en Estados Unidos. Y bueno, pues a lo largo de estos años ha realizado su labor docente en distintas universidades, tanto nacionales como internacionales, cito algunas como el Prat Institute en la Universidad de Alicante, la Universidad de Princeton en Estados Unidos, la Queyo de Tokio, el Hong Kong Design Institute, y desde el año 2001 es profesor asociado de la ESAN en Madrid. También ha recibido distintas distinciones, premios como el del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, el COAM 2015 con convención especial y el premio al mejor proyecto de rehabilitación de los premios NAM de Arquitectura y Construcción 2016. Y aunque él es arquitecto, pues Ángel ha ido cruzando distintas inquietudes con la arquitectura y entre estas actividades transversales destaca un documental titulado de Competition, reconocido con el primer premio COAM 2014 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y con el premio Difusión de Arquitectura de la decimotercera Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. Desde el año 1999, a ver que se me ha ido la hoja y no se me pierda, la tengo aquí, funda, en el año 99, funda Office for Strategic Spaces, un estudio de arquitectura, arte y activismo urbano con sede en Madrid que actualmente creo que lo dirige. Bueno, pues hechas las presentaciones, me gustaría comentar un poco cómo vamos a hacer la dinámica. En primer lugar va a intervenir Lluís, en segundo lugar Ángel, con una exposición breve, como de aproximadamente 12-15 minutos, para que nos hagan una especie como de diagnóstico de cómo ven ellos el futuro del comercio en el espacio urbano. Y después ya entraremos un poco en cuáles son las soluciones o cuáles son las gafas de ver el futuro, hacia dónde tiene que ir la ciudad para incorporar los usos comerciales de una manera más competitiva y anclada en el siglo XXI. Cuando quieras, Lluís. Muchas gracias, Pilar. Bien, buenos días a todos y a todas. Voy a hacer primero de todo un agradecimiento a la organización de este Congreso. Porque es un placer estar aquí aportando una visión académica sobre una temática que afecta al mundo empresarial, que afecta a los consumidores y que afecta sobre todo también, por eso estoy aquí, a la vida urbana, al proyecto de ciudad y a la vida en sus calles y en definitiva a entender qué es la ciudad. De hecho es muy difícil entender o hablar de una ciudad sin comercio. Entonces, el comercio como elemento clave de las políticas urbanas y de la planificación urbanística. La verdad es que es difícil entrever el futuro, imaginar el futuro de las relaciones ciudad y comercio después de, claro, dos años de una pandemia, de una guerra en Ucrania y un hecho que nos lleva a hablar de que estamos en un periodo, primero de todo, un periodo que es una crisis. Y esto es un elemento importante a tener en cuenta. Puede que piensen que soy un poco pesimista, pero sobre todo es una lectura importante, realista. Por esto tiene la misión la universidad. Es un periodo que es una crisis justamente porque cada vez más van a ser más frecuentes los eventos de trascendencia global que van a afectar a todo el mundo. En este sentido, dicho esto, el objetivo de esta intervención es sobre todo hacer pensar a los asistentes, a los estudiantes que tenemos aquí, a los empresarios, a la administración pública, hacer pensar sobre cuáles son las tendencias que tenemos hoy en día y cuáles pueden ser las posibles soluciones a abordar. Unas posibles soluciones que podemos debatir sobre todo después en la fase de preguntas. Mi presentación va a tratar ocho puntos que son muy académicos, con una presentación muy austera, pero que creo que son las ideas que tenemos que reflexionar encima de ellas. Primero de todo, el comercio de proximidad en las nuevas dinámicas urbanas. Este es el título. Un tema clave para mí es un tema conceptual, una deformación académica, pero ¿qué significa esto de comercio de proximidad? La verdad es que hablar de comercio de proximidad en la sociedad urbana actual, en una sociedad altamente móvil, pues la proximidad tenemos que tener en cuenta que no solo es una relación territorial con el lugar de residencia, sino que la proximidad en una sociedad móvil es proximidad al puesto de trabajo, proximidad al lugar de ocio, proximidad a la segunda residencia, proximidad al lugar donde voy de vacaciones. Y en el fondo esto termina hablando de que proximidad no explica poco, porque fíjense y hagan un análisis de su vida cotidiana, los lugares que utilizan en su vida diaria no son los del barrio, sino que utilizan todo un innumerable número de lugares que forman parte de su vida cotidiana. Probablemente en este sentido hablamos más, sería más interesante hablar de comercio familiar, de comercio de barrio, es otro concepto que creo que son más operativos, no de comercio pequeño, que es otra dimensión, y en este sentido también aportar por esta idea de comercio de barrio, comercio familiar, y también una crítica en este sentido de comercio de proximidad, porque se le otorga un elemento muy romántico, muy nostálgico, muy melancólico, como una actividad que nos gustaría que fuera siempre igual. Y el problema de una actividad económica es cuando se mantiene siempre igual. Y esto está claro, porque lo importante es que cuando abras el cajón tengas dinero para pagar las cuentas, y punto. Entonces, ojo con este debate de comercio de proximidad, que hay mucha ideología. Otro tema importante para mí es, como geógrafo, me preocupa la escala de análisis. La escala de análisis, en este sentido la encargo en un contexto actual donde hay un mainstream que pone en valor la escala local. Y creemos que la ciudad no es una escala local. Una ciudad, el fenómeno urbano en sí mismo, no es una suma de escalas locales. Una ciudad es una estructura de centralidades, de abastecimiento, y este sistema de centralidades organizan el consumo. Entonces, en este sentido, importante el necesario abordaje multiescalar cuando hablamos de comercio y ciudad. La otra idea es, y va en relación con lo expuesto anteriormente, es esta contraposición entre ideología y realidad. Alrededor del comercio hay mucha ideología. Sobre todo, ¿por qué? Porque todos compramos y consumimos. Y cuando todos compramos y consumimos, pensamos que todos sabemos de consumo y de comercio. Bueno, puede que sea verdad, pero la verdad, la realidad es que tenemos que ir un poquito más allá. ¿Qué digo de ideología? Bueno, pues lo digo ideología en el sentido de que nos hemos creído y nos han hecho pensar que después de la pandemia vivimos en un mundo más local. cuando en el fondo podríamos decir que la evidencia es que vivimos en una vida cada vez más marcada por los acontecimientos globales. La vida local existe evidentemente, pero lo global está intrínseco en nuestras vidas. No nos podemos escapar de él. El otro elemento también que nos han hecho pensar y es que la pandemia nos ha vuelto más sostenibles y más solidarios. Y tristemente no es así. Tristemente no es así y lo tenemos que tener claro para pensar bien las políticas urbanas. También nos han hecho pensar que el teletrabajo dinamizaría los barrios de las ciudades, que el centro perdería empuje y que los barrios se dinamizarían porque todos trabajaríamos, los que podemos teletrabajar, no todos, ya sabemos que el teletrabajo es muy selectivo, pues que gracias al teletrabajo dinamizaríamos los barrios. Esto tampoco está tan claro. Igual que tampoco está tan claro que los pequeños pueblos de montaña, las pequeñas ciudades medias y pequeñas pudieran redinamizarse con una fuga de personas desde las grandes urbes a estas ciudades que irían a teletrabajar. Se ha comprobado, en este sentido sí que es verdad, un empadronamiento en estos lugares, pero no es un cambio de residencia efectivo, sino que es un empadronamiento totalmente jurídico para aprovechar en una eventual vuelta a una pandemia de poder disfrutar de los confinamientos municipales. Entonces, en este sentido, yo quiero identificar un elemento clave para mí, y es un cambio de escala temporal también. Creemos que la pandemia y la crisis generada por la invasión de Ucrania no ha generado muchas tendencias nuevas, sino que se han profundizado y acelerado las tendencias que desde la crisis de los 70 tenemos creadas. Es una profundización de estas tendencias. Intentar pensar que hay cosas nuevas es generar y buscar una situación que creemos nosotros desde la academia que no es la real, sino que es una situación ya creada en los años 70. Retos importantes y aspectos importantes a tener en cuenta. Primero, la virtualización de la economía. Hemos hablado mucho en este sentido de la virtualización de la economía y de los cambios de uso de los hábitos de consumo. La virtualización de la economía y del comercio, sobre todo, es lo que David Harvey identifica como un arreglo espacial, que es las grandes empresas, sobre todo las grandes empresas, utilizan el comercio, la virtualización, para suprimir una etapa de la fase, de la etapa del circuito del producto, que es la tienda. Substituimos la tienda por un centro de almacenaje logístico en la periferia con menos precio del suelo y desde allí operamos. Dentro de este arreglo espacial, la pregunta que hago yo, ¿tenemos que invertir mucho dinero en la virtualización y en la digitalización de las pymes? La estructura comercial del Estado español y del mundo mediterráneo, sobre todo, es una estructura empresarial, podríamos decir, de corte familiar. Empezar a tratar que la digitalización es el reto del comercio familiar, que son las pymes, creemos, creo yo, que no es una estrategia importante o estratégica para dinamizar el comercio. Sobre todo porque no hay la fortaleza financiera para asumir estos retos del comercio familiar. Es imposible. Entonces, cuidado también con el fetichismo de la tecnología, porque estamos dedicando mucho esfuerzo a esta digitalización y tenemos una estructura empresarial que es muy distinta que la de Estados Unidos y es muy distinta que la de Alemania. Hay una baja capitalización y, sobre todo, el comercio familiar se mantiene por trabajar. Trabajar horas. En este sentido, también, el cambio de hábitos, y para hablar de consumo, desde la pandemia se ha acelerado, de manera importante, el aumento de servicios de pago de los consumidores a nivel mensual. Netflix, Amazon Prime, Disney Channel, Orange. Piensen solo el dinero que dedica una unidad de consumo familiar a estas plataformas digitales. Toda esta suma lo restan a lo que queda como renta comercializable. Son un poco sumas y restas. El otro reto, para mí, y creemos que es importante y se habla poco, es el reto de las desigualdades y el descenso de la renta. El descenso de la renta empieza en la crisis del 2008-2012, que para nosotros creemos que no ha terminado esa crisis, y se ha profundizado a lo largo de los últimos meses con la inflación. Primera reflexión. Imagínense cómo sería la capacidad de consumo de los hogares sin las ayudas que realiza el Estado. Estaríamos en una situación, otra órbita. En este sentido, piensen que el crédito también se ha reducido. Sí que la verdad es que las vacaciones de 2022, muchas familias han pedido crédito para ir de vacaciones. Nadie les ha querido negar la experiencia. Hablamos de experiencia. Las vacaciones es la gran experiencia. Pues sí que la gente se ha pedido créditos, pero el nivel de crédito y de hipotecas para corregir la falta de consumo está a horas bajas. Y es un elemento importante. Frente a esta situación, sí que es la verdad importante, es que ha habido una gran apertura de establecimientos comerciales y de servicios con intensidad de capital trabajo. Pedicuras, perruquerías, barberías, centros de masaje, baja inversión de capital fijo, pero mucha inversión en capital trabajo. Y apertura de establecimientos comerciales que se mantienen gracias a trabajar muchas horas. Por no decir un elemento importante de dinamización en el fondo, es provocativo, ¿no? Bazares regentados por personas de la República Popular de la China o los pequeños supermercados que abren hasta las 12 de la noche. Ellos sí que abren negocios. Ellos no. Estas familias en las que se mantiene el comercio familiar que aquí se está diluyendo, aquí sí que se abren negocios. Entonces, ojo en poner en valor o no en valor estos elementos. El otro reto es el mercado inmobiliario. Y de manera general. Lo tenemos bien investigado para Barcelona. En Barcelona, con la pandemia, dejaron de entrar los 28 millones de turistas. Cerraron decenas y decenas y decenas de establecimientos comerciales. Desde entonces, el precio de alquiler del local comercial no ha bajado ni un euro. Al revés, ha subido. ¿Cómo puede ser? Falta algún elemento analítico para comprender la vida comercial y el comercio. Y probablemente el mercado inmobiliario es uno de ellos que tenemos que tener muy en cuenta. La inversión en inmuebles de usos comerciales se ha vuelto un refugio del capital cuando antes era la residencia. Y esto es un elemento que va a más. Todo esto se concreta en un lugar. Se concreta en el lugar donde se concentran los consumidores y donde se concentra la oferta, que es la ciudad. La ciudad como el lugar más complejo y a la vez más dinámico. Estamos hablando de desertización comercial. Sí, no es una novedad. La verdad es que la desertización comercial ha existido siempre cuando un barrio ha perdido población o cuando un pueblo, la población se va, la panadería y la carnicería cierran. Esto ya lo conocemos desde los años 60 y que se habla de esta idea de la España vaciada. Un término que creo que no es muy apropiado. Pero bueno, la desertización siempre ha existido. Lo que es nuevo es el papel del mercado inmobiliario y el papel de la virtualización y del papel de la logística que ayuda a la desertización comercial. Un cierre de establecimientos que no afecta solo a los establecimientos de corte familiar, sino que Zara, H&M, todas las grandes marcas están cerrando todas sus tiendas menos bien localizadas, especialmente en barrios o en ciudades medias y pequeñas. ¿Qué mantienen? Mantienen sus flagships en los ejes comerciales premium, los más caros, que es por donde pasa más gente. Entonces, esta crisis comercial del comercio físico afecta a todos los niveles de la capitalización. Afecta también, evidentemente, a las cajas de ahorros. En Barcelona, en ocho años, ha cerrado la mitad de las sucursales bancarias. Había 1.500, ahora hay 700, en ocho años. Y el tema es que no alquilan los locales comerciales. No los quieren alquilar. Todo este proceso se ha denominado como The Miling, que es el cierre de centros comerciales por lógica inmobiliaria. Se ha hablado del Retail Apocalipsis, que es la quiebra de Toys R Us en Estados Unidos y que se difunde por todo el mundo. Y algunos hemos creado este concepto que es la Retail de Cities, que es un elemento para reflexionar, que es una tendencia a una existencia de ciudad sin comercio. Y es que cada año puede que cierre un 1% o 2% de tiendas. Y soy benévolo. Pero esto en 10 años, que está a vuelta de la esquina, es un 20%. Y en 20 años es un 40%. Nos quedamos a 2050 sin tiendas en la ciudad. Ojo al tema. Frente a esto, anticipo un tema que podemos debatir más adelante. es cuidado con la presión de los agentes inmobiliarios para recalificar los usos comerciales a usos residenciales. La lógica no es la voluntad de ofrecer vivienda más barata. Seguramente es la lógica de poner en movimiento un bien inmobiliario que en ese momento no está alquilado. Y para ir terminando, una defensa de la universidad. Y creemos que hablamos siempre de la administración y del partenariado público-privado, pero es que sobre todo lo que falta también desde nuestro punto de vista es investigación rigurosa que no esté sujeta a la voluntad de máximo beneficio empresarial, sino que puede aportar soluciones a las políticas urbanas que hace la administración pública. El objetivo es tener ciudades dinámicas. El objetivo desde nuestro punto de vista y como preocupado por la vida urbana es que los centros urbanos sean dinámicos, los bajos estén ocupados y tengamos una ciudad cohesionada, al menos socialmente y urbanísticamente. Porque frente a este proceso creciente de fragmentación tenemos un escenario un poco más distópico. Cuidado con este aspecto. Y en ese sentido pedir necesidad a las administraciones de crear información y datos. No únicamente censos comerciales de los establecimientos, sino censos comerciales de las ciudades a partir de otras dimensiones. Régimen de tenencia es alquiler o es propiedad. Precio de los alquileres para ir incorporando elementos analíticos para entender cómo pasa, qué pasa en nuestras ciudades. A partir de estos datos podemos generar información, podemos pensar buenas políticas, podemos entrever tendencias y anticiparse al futuro. Este tema de la crisis comercial se tiene que abordar ya. Ya porque es una pelota que vamos pasando y hace tiempo que los tambores de guerra existen, pero el tema se va reproduciendo y haciéndose más complejo. en este sentido también pedir un tema que he seguido de cerca que es el tema de formación universitaria, qué estudios universitarios están pensados para pensar la economía de las ciudades teniendo en cuenta el comercio. No únicamente marketing y economía, no únicamente esto, sino que se entiende cómo funcionan las ciudades. Actualmente en el Estado español no hay estos estudios. Hacen falta este tipo de estudios. ¿Cuáles son las necesidades del sector del retail para formar a sus profesionales? No únicamente el que está detrás del puesto de venda, sino para pensar procesos de localización de las tiendas y cierta conivencia con la política urbana de la ciudad para favorecer una ciudad más vital con más gente en la calle. El objetivo es sacar la gente a la calle. Dicho esto, agradecer el tiempo que se me ha dejado. Es un poco rápido, pero el objetivo principal era provocar a las mentes para posteriormente poder debatir lo que haga falta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Has puesto encima de la mesa temas muy interesantes. Ángel, cuando quieras. Muchas gracias por su atención. Es un placer estar aquí. Hacía mucho que no venía a Vitoria y la verdad es que siempre lo disfruto muchísimo y esta vez estoy aprendiendo extraordinariamente. Voy a intentar ser muy rápido y mi presentación es un poquito tangencial. Está un poco más dirigida a las organizaciones de la ciudad y como me parece a mí que el comercio y el éxito del comercio no va a poder no va a poder funcionar si no se cumplen unas condiciones que ahora en Vitoria estarán un poquito difíciles. A ver si esto pasa. Imagino que habéis pensado en la calle más representativa de Vitoria y todo el mundo responde dato. Sobre todo si hablamos del comercio y yo creo que eso es mentira. Las calles más representativas de Vitoria hablando del comercio son estas. Todas tienen locales comerciales. Todos estos servicios tienen locales comerciales. Todos los barrios de las extensiones de Vitoria tienen locales comerciales. no sé si puedo apuntar aquí. Todo esto, todo esto, todo esto. Esto está aquí, bueno, esto está bastante cerquita en la calle Bayona. Esto no está tampoco muy lejos, pero bueno, no sé. Lo veis ahí. Esto es Salburúa, no son edificios de hace poco, pero tampoco son, perdón, no son de hace mucho, pero tampoco son de hace poco, tendrán ya 20 años. Perdón, si veis, perdón, estoy apuntando. Local comercial, local comercial, todos vacíos, todos. Localización, misma calle, estos, perdón, estos son los edificios que habéis visto antes. todo, casi todo esto son locales comerciales con su socorrido, su portal, por si alguien quiere comprar y mirar el escaparate al resguardo de la lluvia, como en las plazas mayores del siglo XVII, todos vacíos. Cerca, todo vacío. Seguimos, seguimos. Este es el único lugar, los comerciantes esto lo saben perfectamente y lo detectan y se colocan y no tienen ningún problema en saber dónde está. Esto, sin embargo, es importante para los gestores urbanos, creo yo. Es decir, digamos que un comerciante, hombre, hay algunas historias trágicas que se instalan en donde no se tienen que instalar y van a fracasar, sí o sí, a menos que tengan un comercio o una oficina muy particular, pero digamos que al gestor urbano a lo mejor le interesa saber que este lugar, ¿cómo se llama? A ver, no me acuerdo ahora mismo, el Salburgo a Calé, sí, el Boulevard, que es donde pasa el tranvía y tal. Como veréis, tiene un poco más de densidad, los equidios son más altos y la calle es más estrecha, con lo cual, si alguien quiere, si alguien está, perdón, otra vez, si alguien está comprando por aquí, no está muy lejos cruzar, ¿vale? Relativamente, no, vamos, no, no, no es que esté cerca, pero tampoco, es esta calle de aquí, ¿vale? Entonces, esto tiene una densidad más o menos razonable, más o menos razonable para que esos comercios no fracasen todos. Entonces, bueno, volvemos a la calle Gato y a lo mejor, no sé, esto es sorprendente, es del 59, la fiesta del pedal. Ahora que estamos todos pedaleando, yo creo que viene al caso de, y mi análisis de la calle Gato es muy sencillo, y es que todo, todo lo que pongas en la calle Gato va a funcionar, ¿vale? No os preocupéis por la calle Gato, la calle Gato va bien. Entonces, si hay, si se mata a alguien por un cambio de reparto, oye, pues policía, algunas multas, algún poco de gestión, eso es fácil, eso digamos que, obviamente cualquiera sabe hacerlo. Pero me interesa contaros de dónde viene la calle Gato, ¿vale? Y porque hay una pregunta que nos hizo Pilar que es muy interesante y es, ¿se puede cambiar algo? ¿Vale? Y dices, oye, ¿de dónde sale la calle Gato? ¿Cómo? ¿De dónde sale? ¿Qué pinta tiene la calle Gato cuando nace? Y si ves un mapa de hace un siglo de Victoria, pues, la calle Gato, pues está claro que es esta, ¿no? Y tú te crees que está diseñada desde hace mucho tiempo como, joe, es que alguien lo piensa y tiene toda la lógica. Pones la estación, pones la Plaza Mayor, las urnes y tal, calle perfecta. La historia es un poquito distinta. Este es el mapa que tiene ya, perdón, el tren ya está aquí, ¿vale? Está hace bastante tiempo. La calle Gato, no. ¿Vale? O sea, que no se pone el tren y que mira que es fácil, es mucho más fácil poner una calle que un tren. Eso, vamos, yo creo que todo el mundo lo tiene claro, ¿no? La protocalle Gato viene por ahí hacia un gil y no sé qué, entonces, no, no, vamos, esta fue, no, esta es la calle Gato, ¿vale? Y se tiraron, se tiraron los vídeos que hizo falta para hacer la recta porque dice, oye, esto, ¿qué tontería es esta del giro aquí? Pon la recta, pero eso fue posterior, fue como 20 años más tarde. Yo, no importa la fotografía que mire de la calle Gato, me puedo remontar un siglo, me puedo remontar cinco años, en todas funcionan. es decir, no va a haber político ni gestor ni arquitecto que la estropee, ¿vale? Y algo tendrá para que eso no se estropee, ¿vale? Y vamos a inventar algunas pistas para, por ejemplo, lo podéis contrastar con esto, ¿vale? Esta calle es también de la época del comercio de proximidad, aquí no había comercio por internet, pero yo no veo una tienda atractiva por ahí, en ese barrio no hay una tienda atractiva, ¿eh? Cuidado con las nostalgías, como decía Luis. Sin embargo, esta foto, que curiosamente es porque se tira un convento, el convento San Francisco, y se hacen las casas de la Javostal, creo, nos permite, porque se cae el edificio, nos permite una radiografía de la calle, de la calle que está enfrente, ¿vale? Y pasa una cosa muy curiosa, y es que tiene un montón de puertas. Estos son puertas, puertas gestionadas todas de forma independiente, es decir, no hay un gran comercio que tiene cinco. ¿Me explico? Esto es, pues a lo mejor una puerta es de los vecinos, la otra de no sé qué, la de la imprenta, zapatería, camisería, la bardinería, yo qué sé, cosas de estas. ¿Entiendes? Y son, y este es un concepto muy importante, que son, un espacio urbano va a funcionar bien, no porque solo tenga usos distintos, sino porque tenga un uso variado y una gestión variada de los accesos y de los entradas y salidas de la calle. Entonces, ya podéis ver este mapa, que es de un arquitecto así reconocidillo, de Jean Nouvelle, y veis que ha nombrado en cada tienda, pues no se ve, pero digamos que está el nombre de cada tienda y ya por la densidad se ve que aquí parece que va a funcionar bien y aquí menos bien y aquí menos bien y aquí no tan bien, se entiende, ¿no? Por supuesto, para conseguir lo anterior pues tienes que tener un tejido urbano bastante denso, porque si no, no tienes densidad de puertas, es decir, es muy difícil tener muchas puertas si los edificios están a 100 metros unos de otros, ¿entendéis? Eso es como que no va a funcionar bien. Entonces, yo creo que ya después de esta lección así como un poco tontilla, casi todos sois expertos en arquitectura como yo, yo no sé mucho más y todos podéis casi casi adivinar qué ciudad de estas va a funcionar mejor, cuál peor, en fin, Brasilia, uno de los ídolos de los arquitectos, uno de los dioses de los arquitectos, Oscar y Meyer, lo adoro y tal, pero esta ciudad no va a funcionar bien. Podéis también hacer un ejercicio de, de como, no sé, como intelectual, así muy, todo como sí, decir, esta ciudad que no conocéis, es decir, dónde va, ¿sabes? ¿Qué partes van a funcionar bien comercialmente? Esta, la uno, la dos, la tres, la cuatro, la cinco, la seis, la siete, no sé, lo pensáis. La ciudad si la conocéis, es Vitoria, y está claro que esta parte todavía funciona bien, a pesar de no tener accesos rodados o tenerlos con mucha dificultad. Esta parte, esto funciona siempre bien, ya os he dicho que no va a haber quien la estropee, aquí, ¿vale? aquí hay un poco de problemas alrededor, pero hay calles para las que sí y otras que no, no hay mucho problema. Ahora, eso sí, por aquí, el desierto, por aquí, el desierto, por aquí, el desierto, ¿vale? Y por aquí hay problemas y lugares que funcionan bien, adivinar cuál funciona bien y cuál no, este o este, ¿vale? es fácil, ¿no? Y de hecho, coges Street View, te das un paseo y lo ves. Entonces, no sé si tengo, bueno, podría contar el proyecto, lo traigo como estrategia, ¿vale? Porque al final vamos a tener que hacer algo con esas ciudades porque es una cantidad de recursos, una cantidad de metros cuadrados, una cantidad de millones y millones y millones y millones de euros que están tirados que algo habrá que hacer, ¿vale? Esto es un edificio que rehabilitamos hace muy poquito en Barcelona que primero mantuvimos al Moles Garriga que es un tienda de Moles tradicional que este solo quiere estar hasta que se jubile entre cinco años. Nos gustaría mantenerlo más tiempo pero no creo que dure. Pero este edificio tenía un problema grave y es que nos obligaban a recuperar esta fachada que era una fachada que, bueno, pues que resume un poco un problema como tantos otros que había entre Madrid y Barcelona que si el plan de Cerdá el plan de no sé qué el plan de no sé cuántos y el promotor de la época del siglo XIX pues tuvo que él creía que iba a tener un bulevar aquí de 100 metros como los Campos Elíseos y al final en fin, tuvo dos milaneras y nosotros no me parecía bien abrir un, ¿sabes? Esto, no sé, estaba como, no sé, me parecía un poco chungo. Intentamos, el intento nos obligaba nos obligaba a rehabilitarlo pero nosotros lo que hicimos fue llevar el núcleo que había tirado el antiguo dueño al núcleo de comunicaciones de escalera y ascensor fuera y acceder a cada vivienda a través de una pasarela. Eso, digamos que era un lugar así un poco gris en la normativa porque nos obligaban a recuperar las fachadas y aquí las tocamos y no... Pero si mal el ayuntamiento estaba encantado porque así era la única manera de ver la fachada, ¿entendéis? y el cliente mío lo quiso hacer porque gracias a llevar el núcleo de comunicaciones y ascensor fuera del edificio le dábamos un apartamento más que pagaba por toda esa hora extra. Es decir, que ni el ayuntamiento tuvo que pagar ni un duro para tener esa fachada tan interesante a la vista de las personas ni el cliente tuvo que sufrir de forma injusta o recurrir a una demanda al ayuntamiento que se estilan por cese de lucro que pagaríamos todos los contribuyentes y además desde mi punto de vista conseguimos un espacio más atractivo. Es decir, que se convierte en un patio entre... Entonces, lo digo como estrategia porque hay cosas, hay veces que nos cegamos con las ayudas y tal y yo creo que hay que buscar fórmulas un poco más imaginativas para rehabilitar nuestras ciudades y dar lugar al comercio sobre todo. Hay más ejemplos de cosas que, vamos, que sí se puede cambiar las ciudades. Estamos en una época en que nos parece que no, pero la historia nos demuestra que sí, que se cambia mucho. Cerdá tenía unas manzanas... Perdón, estoy moviendo cosa que no debería. Perdón. Cerdá tenía unas, si lo conocéis, el ensanche de Cerdá que es maravilloso, tenía unas manzanas muy distintas a las que ahora vemos. Las que ahora vemos han sufrido todas estas densificaciones o redensificaciones, algunas muy tempranas que es la de aumentar la crujía y otras que se van haciendo poco a poco y otras que se van haciendo más tarde. Pero el cambio de densidad de las manzanas de Cerdá es de 67 al 2, es decir, como 5 veces. Se multiplica por 5 la edificabilidad y no parece que el ensanche de Barcelona esté funcionando mal. No me parece que esté funcionando mal. Bueno, en fin, como cosa muy tonta, aquí, al lado nuestro, estos son 400 metros de aquí, pues, no sé, tienes todas estas cositas así como raras que dices, ¿qué pinta eso? ¿A quién le beneficia? ¿A quién le da gusto? No sé, ¿a los vecinos no? Todas estas cosas son como pseudo-locales comerciales que luego se pone una valla, que se convierte en jardín que no utiliza nadie porque en Vitoria, no sé si lo sabéis, imagino que no porque no sois de aquí, hace frío más de la mitad del año. O sea, que estarse aquí tomando la sombra en ese portal a partir de ahora es como una delicia. Este lugar comercial pues es maravilloso, claramente, todo el mundo lo sabe. En fin, lo que quiero decir, por ejemplo, ahí ya con esto acabo y podemos establecer la conversación con esto. Si juntamos todos los locales comerciales que no se han utilizado jamás o todos los soportales de Brasilia importados a Vitoria por cuestiones del movimiento moderno de arquitectura, los juntamos en un edificio, ese edificio es más o menos el 15% de la superficie total de Vitoria, superficie construida. Es decir, que si los ponemos en vivienda social, vivienda de jóvenes, viviendas con talleres, viviendas no sé cuántos, eso sí, todas con salida a la calle, independiente, ¿vale? Y acordaros lo de las puertas. Es una posible solución que imagino que a los políticos les puede gustar porque es gratis al tejido social, poco a poco además, no hay que tener prisa porque se puede hacer alguna experiencia y son las típicas cosas que vamos a tener que hacer porque si no, vamos a quedar ciegos con una ciudad que no funciona, que no nos gusta, que no utilizamos y que no da beneficio a nadie y que no, y que no, y que sencillamente no estamos gestionando bien. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a los dos. Bueno, yo creo que lo interesante es que vosotros desde el público podéis preguntar. Yo tengo ya una primera cuestión para iniciar el debate, entre otras cosas porque habéis puesto encima de la mesa posibles soluciones, ¿no? Estaba comentando ahora mismo Ángel de hacer una diversificación de usos y utilizar esos espacios para otras muchas cosas que tengan convergencia y sinergia con la actividad comercial, ¿no? A mí, bueno, al hilo de un poco de lo que habéis planteado los dos, se me ocurre que, bueno, ha habido un vaciado comercial en los entornos urbanos en los últimos años. En la última década aproximadamente ha desaparecido más de la cuarta parte del comercio y me ha asustado escucharte a ti, Luis, decir que en un periodo de pocos años podemos llegar a hablar de un vaciado de hasta el 40-50% que también en el café lo comentabas tú. 50%. Son unas cifras pues alucinantes, ¿no? Y perdonad por la expresión. Entonces, yo veo que hay cosas que desde el lado de las instituciones se pueden hacer para intervenir en el espacio público. Todos hemos visto intervenciones a nivel de peatonalización, soluciones de movilidad, implementación de planes de sostenibilidad, pero a mí me parece más difícil intervenir cuando estamos hablando de actividades que son privadas, ¿no? Porque el comercio al final son actividades que tienen empresas, ¿no? y ahí me parece como más complejo de intervenir. Entonces, hay un modelo que me gustaría ponerlo encima de la mesa que se está haciendo como muy popular, pero yo sé que no todo el mundo lo compra, que es el modelo que planteaba Carlos Moreno de la ciudad de los 15 minutos y es que en un entorno de 15 minutos andando en transporte público o en bicicleta uno pueda tener acceso a todos los servicios y también al comercio y lo planteaba como la solución pensando un poco en que de alguna manera mantienes al colectivo potencial comprador cautivo y de alguna manera esas actividades comerciales bueno, las puedes proteger entre comillas de una manera un tanto artificial pero se pueden proteger. Entonces, lo pongo encima de la mesa para que iniciemos el debate por aquí si os parece y bueno, comentéis un poco, bueno, yo lo he escuchado al profesor Moreno defender su modelo en primera persona y la verdad es que es muy persuasivo pero sé que, bueno, pues tiene muchos retos ese modelo. Luis. Bueno, yo puedo decir muy rápidamente primero que las personas no son cautivas a menos que les pongas una valla eso es anticonstitucional segundo depende del nivel de renta de los barrios ser cautivo de un barrio o cliente cautivo o ciudadano cautivo de un barrio es una mala idea que tiene algunas virtudes como de lo que se llamaba hace 20 años la comutura urbana de lo que estamos hablando ¿no? Es decir, oye, que... ¿De la sostenibilidad? Sostenibilidad relativamente. No, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho antes Luis que ha apuntado con lo de la multiplicidad de capas con las cuales se puede intentar definir una ciudad todo lo que sea definiciones así un poco simplistas son no sé desde mi punto de vista aquí engañosas y quizás hasta peligrosas dependiendo de lo que decía antes en el barrio norte de Ciudadelsia el concepto de 15 minutos pues sería claramente esclavista racista de lo peor que ya lo fue y lo seguiría así y lo apartheid puro y duro o sea que depende yo lo veo como una cosa como de como de hombres y mujeres blancas ricas es así de un lugar sin problemas y que seamos sostenibles es como el suelo ese que hace así que hace como 3 microvatios y cuesta 5.000 euros y se estropea y se estropea a los dos meses lo digo porque solo para que tengáis datos concretos con los que gestionar la vida futura en épocas de crisis tremenda energética el kilovatio hora está a 30 céntimos eso significa que puedes poner 1.000 vatios una hora 1.000 vatios una hora un led de esos son no sé cuánto pero un vatio no sé cuántas horas tienes que tener eso en marcha sin que se estrope para para amortizarlo es decir que en fin no nos perdamos otra cosa por ejemplo si alguien tiene una empresa de emprendeduría o tiene una idea que depende de repartos aéreos o de transporte aéreo que se olvide eso no va a suceder ni en 200 años ni en 500 años por problemas evidentes de caminos de caminos como se dicen de pasos aéreos no se llaman pasos aéreos se me ha olvidado la palabra por eso son calles que están en el aire y que se establecen como los únicos lugares son pasillos aéreos gracias Pilar y que es algo con lo que nos hemos dotado para no tener problemas graves o sea que en fin no estoy de acuerdo que la legislación la vamos a tener que gestionar mejor y que es mucho más importante que los Jetsons es decir el móvil es mucho más importante que los Jetsons efectivamente estoy de acuerdo con y he apreciado muchísimo con las presentaciones solo os digo desde el punto de vista del arquitecto pero si no os digo esas cosas no van a suceder nunca bien este debate de la ciudad de los 15 minutos un poco lo que hemos comentado dónde está el límite de la ciudad es un tema conceptual importante porque cuando ves que en el Eiberest está 8500 metros hay un campo base con montañas de porquería con 5G pues esto también es ciudad entonces la ciudad hoy en día es todo el mundo y esto es importante esta reflexión llegar en este momento global de decir que la ciudad tiene 15 minutos es un recorte territorial muy parcial que se alimenta de un contexto de pandemia de imaginar los que somos locales y que nos volveremos más ecológicos pero la verdad es que la crisis actual o la inflación dice que la gente se mueve sobre todo por precios y por comprar cosas más baratas esto por un lado después la concepción de la ciudad la ciudad de los 15 minutos es una concepción yo lo he denominado como la barrialización de la ciudad la ciudad es trabajo es residencia es ocio es estudios estudiantes que vienen de Bilbao y vuelven a y vuelven a bueno vienen de Bilbao vienen aquí a estudiar vuelven a Bilbao esto es el día a día de todos entonces estos límites de los 15 minutos es un buen eslogan para mí no es una utopía creo que es una fantasmagoría que es decir un poco distópico creo creo que se puede parecer mucho a los condominios cerrados de América Latina cuidado es una provocación y que evidentemente tenemos un reto ecológico importantísimo el otro tema es que el debate de la ciudad de los 15 minutos hay mucha presión política sobre todo por un lobby del coche esto está claro que hay una política de sacar el coche que se tiene que sacar el coche de la ciudad está claro pero todo esto tiene que ir acompañado de una escala sobre todo metropolitana de gestión de la movilidad del mercado de trabajo y del mercado residencial esto por un lado después la gestión de las actividades que es muy interesante lo que ha comentado Ángel del debate de los bajos comerciales yo he puesto la alerta con el tema de la presión de paso de usos comerciales a usos residenciales porque también es un riesgo de residencialización de la ciudad de desaparición de las funciones de heterogeneidad de vida urbana que es lo que Serra el ensanche funciona porque es denso y porque él ya pensó que la heterogeneidad de las actividades estaría en el plano vertical planta baja comercio planta uno residencia planta dos habría un servicio y esto da la vida de la ciudad entonces urbanistas de los ayuntamientos plantear ciudades polifuncionales el reto de la pérdida de usos comerciales bueno se tiene que hacer con mucho cuidado viendo cuál es el agente urbano que hace esta petición de cambiar los usos y también tener en cuenta que en una economía de mercado quien marca las actividades económicas es el mercado por mucha planificación por muchos planes de uso que dijamos aquí no van a poder haber comidas de fast food aquí no habrán discotecas bueno hay suficiente adaptabilidad de las clasificaciones de las actividades económicas como para vale no haré una discoteca pero haré un bar de copas que después es restaurante hay muchas muchas maneras para sortear estas clasificaciones totalmente estructurales porque es el estado el que define estas categorías pero es el mercado el que define y aquí hay un tema importante que es que los propietarios de los locales no quieren alquilar están esperando a que venga otro boom otro boom esperan a que esos precios de los locales comerciales que muchas veces son propietarios que no tienen solidaridad con la ciudad no es esa idea del comerciante que es propietario de local esto ha terminado son propietarios que son de otro lugar y lo que tienen es sacar la máxima plusvalía bueno pues cuidado con los usos comerciales se tiene que plantear pero de un poco poco a poco puedo apuntar mínimamente porque entiendo el problema yo creo que estamos de acuerdo en que va a haber una reducción del número de comercio incluso en el centro urbano yo creo que esa reducción de comercio imaginemos que es un 10 un 15% más por decir algo se queda en nada si la comparamos con el comercio que nunca se pudo reducir porque nunca existió que es el 80 o el 90% que es lo que hemos mostrado antes es decir que con eso si yo creo que ahí estamos de acuerdo que hay que tener cuando dice Lluís que hay que tener cuidado la recalificación y tal yo estoy de acuerdo hasta cierto punto me da por me da por que es más útil como un estudio estructural en el sentido de cómo se estructuran esas cosas más que decir aquí comercio aquí no porque los comercios van a encontrar su lugar bueno rápidamente es decir ningún comerciante en su sano juicio se va a colocar en un mal sitio y lo están demostrando andando y con su dinero porque nadie se va a esos sitios no va a haber duda entonces las ciudades afortunadas afortunadamente tendrán que ir a digamos que a acabar con esa indeterminación que ahora es como que todos quieren ser lo mismo pero no lo consiguen y ahora tendremos que tener barrios calles más tranquilas y otras más urbanas más densas con más ajetreo comercial por ahí puede ir una pequeña solución y es verdad que habrá que tener un poquito de cariño con cómo se hace eso sí bueno lo que estoy mediendo es que hace falta mucha reflexión estratégica mucho pensar mucho pensar entre todos y para poder poner encima de la mesa soluciones no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta ante este interesante debate la verdad es que la luz desde aquí me ciega y no veo si hay alguna mano levantada ¿no? pues yo tengo otra cuestión para poner encima de la mesa y es que después de escucharos a vosotros y también las ponencias que os han precedido a mí la palabra que siempre me viene a la cabeza es paradoja y la paradoja se da porque Javier por ejemplo nos ponía de inicio una imagen de un negocio que cerraba pero que justo 24 horas antes tenía una cola inmensa la teniente alcalde nos contaba hoy el inicio de una campaña de haz clic y compra aquí entonces bueno se nos pide de alguna manera que seamos solidarios con el comercio de proximidad con el comercio urbano todos también queremos serlo y queremos seguir porque no queremos que desaparezca ese tejido pero a mí la paradoja que se me viene siempre a la cabeza es que decimos A y hacemos B pero luego es cierto que también hablamos de la omnicanalidad y de la convivencia de todos los canales y la gente que compra en comercio físico también compra online ¿no? entonces ¿qué falta? ¿educación para la compra y el consumo? ¿faltan campañas que tengan menos dosis romántica y más dosis de realidad? no sé ¿te vengo? yo en el tema de los cierres de establecimientos comerciales históricos es que es una pérdida de nuestra identidad la identidad la creamos justamente a partir de sobre todo cuando nos la roban o cuando la perdemos cuando te sientes atacado es cuando tú te reafirmas más cuando eres más local cuando más peso tiene la globalización entonces la gente acude a esta pastelería muy interesante de Zaragoza justamente porque cierras y no iría entonces esto ya pasó en Barcelona cuando cerraron el Vinson en Paseja de Gracia todo el mundo fue a comprar el día antes y el propietario dijo señores vengan a comprar durante los últimos años este primer tema después un tema de planificación urbanística que lo voy a colocar aquí ha habido una política interesante en el Ayuntamiento de Barcelona de preservación de los establecimientos emblemáticos esos que tienen más de 100 años lo que pasó es dos elementos primero que hicieron la preservación se hizo desde desde una desde una visión muy muy arquitectónica tenemos que preservar la forma el tablero de donde se atiende entonces aquí hubo una museización del establecimiento y una poca adaptación al comercio perdón a la demanda ¿qué pasa? que esto estancó esta idea del negocio el negocio tiene que estar adaptándose ¿qué pasó? cuando hubo la actualización de las rentas de los alquileres antiguos la renta del alquiler se actualizó a mercado y esa gente tuvo que cerrar entonces para mí lo importante es mantener las funciones de diversidad del comercio sean históricas sean de forma visual como antes o no el mercado en muchas ciudades de Cataluña hay mercado de hace 800 años en la plaza la verdad lo digo así que sea comercio de proximidad o kilómetro cero me da igual lo importante es que en esa plaza después de 800 años haya una parada de mercado porque esto es patrimonio y es función urbana entonces mezclar lo que es la gestión de un negocio privado con valores emocionales y de marketing valores emocionales sobre todo tenemos que incurrir cuidado porque la política urbana tiene que preservar identidad y hacer que los negocios sean viables totalmente de acuerdo Ángel no sé si tienes algo sí estoy totalmente de acuerdo yo no entiendo la arquitectura como es decir si eso es arquitectura entonces yo me retiro ya no lo soy más tiene más que ver con gestión cultural y con musicización pero si la ciudad no funciona no funciona lo que decía es absolutamente cierto Pilar de buenas intenciones están los cementerios llenos que se dicen entonces es mejor trabajar para que la ciudad que vamos a tener en el futuro funcione y tenga un futuro más que apelar a la buena voluntad de los ciudadanos y que de pronto hagan un clic y les cambie el cerebro yo no he visto a nadie cambiar el cerebro jamás a nadie eso sí si de pronto tienes un área que funciona y que tiene actividad y que tiene densidad y que tiene tráfico que aprovechas para colocar las cosas donde el público ya va ¿sabes? aprovechas los flujos que hay entonces lo vas a tener no importa cuántas revoluciones digitales haya eso seguirá sobreviviendo no tengo ninguna duda o sea eso no porque comercios de ese tipo lleva habiendo no desde 1700 como 1700 en el centro comercial pero comercios ya habiendo desde los romanos los egipcios los medievales los medievales por ejemplo la única diferencia entre el amazon del medieval ¿vale? y el comercio de proximidad medieval es que el amazon del medieval estaba en tres pantanos europeos uno es Venecia otro es Holanda otro es Ámsterdam y otro es Londres y entonces ahí el mismo comerciante que en Medina del Campo solo podía comerciar con tres vecinos y algún despistado que iba a algún lado yo que sé ¿sabes? como alguna ver una iglesia y estaba muerto de hambre ese señor ponía una estaca en el pantano ponía una plataformita y tenía un barro barco de la India y es el mismo comerciante la estructura la estructura a su disposición es muy distinta y eso da lugar a los tres lugares de mayor poder y desarrollo económico científico que ha tenido la humanidad esos tres pantanos con gente poniendo estacas para que viniesen barcos de la India ¿vale? y eran los mismos comerciantes que teníamos aquí solo que las cosas que pueden ser son y las que no pueden ser no son por muy buena voluntad que le eches el señor el señor Medina del Campo ya podía tener buena voluntad y herramientas digitales que no bueno yo creo que es importante que todos seamos conscientes de nuestras del impacto que tienen nuestras decisiones de compra y consumo y también soy consciente de que el comercio tiene que hacer esfuerzo por adaptarse que es un poco todo lo que hemos estado hablando toda esta mañana a las nuevas necesidades y demandas que tiene la ciudadanía ¿no? y bueno pues en esa fusión que ambas cosas yo creo que tendremos el éxito para nuestro comercio y para nuestra ciudad asegurado ha sido un placer teneros con nosotros y nada creo que ahora llega el momento de la pausa ¡ay! una pregunta estupendo estupendo no sé si viene muy al caso pero tengo que hacer la pregunta ¿qué opinión tenéis de los mercados eventuales? que creo que también son importantes a nivel comercial que han estado dos años y medio paralizados y que creo que ahora vuelven con una fuerza más visible y con una necesidad porque todos tenemos esa necesidad de salir a la calle y bueno quería saber vuestra opinión gracias bueno los mercados los mercados ambulantes hay para mí hay dos tipos ¿no? el mercadillo que conocemos que sobre todo se difunde en los años 60 para las clases populares y el otro es el mercado histórico de hace 800 años para mí esto es patrimonio urbano es vida urbana sobre todo nacieron para abastecer a una clase trabajadora que buscaba unos precios más ajustados y es verdad que durante la pandemia lo pasaron muy mal pero han vuelto con mucha fuerza especialmente también los mercadillos los mercadillos hay una en Barcelona el más grande que es el de la zona franca pues voy a menudo para hacer el termómetro de los consumidores de esta realidad de las desigualdades sociales y la verdad es que estaba como nunca ¿no? entonces es importante los marchantes tenerlos en cuenta también en las políticas urbanas porque forman parte del patrimonio de las funciones de la vida urbana ¿no? sí, sí totalmente de acuerdo una ciudad sana tiene que permitir esas cosas ¿no? sí, con el... claro ¿y la ciudad está aquí en el mundo ¿no? 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 los mercados los mercados estos mercadillos ¿no? que son patrimonio que son necesarios en una ciudad de 2050 como parece que es el futuro si no hacemos algo no existirían igualmente? Sí, 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 sí Nuestra... vamos, si lo he entendido bien su predicción es que desaparecerá el 40% la mía es el 50% pero seguirá habiendo ¿eh? es decir que no no va a... yo no veo... desaparecemos yo no veo que nunca desaparezca el comercio cercano nunca lo que sí hay que procurar es que no despistar a la gente es decir que porque ahora estamos despistando al personal es decir que si tenemos muchos locales comerciales en barrios y decimos oye, esto es un local comercial y decimos créetelo es un local comercial y la gente dice ¿cómo? ¿cómo que es un local comercial? ¿dónde está el comercio? entonces así nos cargamos el comercio porque identificamos comercio con fracaso por ejemplo había unas políticas muy malas incluso las políticas más malas a veces tienen como un atisbo de intuición correcta que es el por ejemplo lo conoces lo conocréis todos que es la teoría del broken windows que decían en Estados Unidos arreglemos las ventanas para que así se vaya arreglando el barrio para que no haya más violencia más vandalismo o tal es una teoría bastante racistilla también en general pero tiene un punto como de sí, en realidad todos queremos un sitio donde hay un mínimo de civilidad y poco a poco aspiramos a eso si resulta que nuestra propuesta de ciudad y la que le damos a los ciudadanos es mira el 80% de los locales comerciales son un fracaso y están abandonados y están con unas con las típicas paredes temporales de ladrillo hueco y agujeritos para que ventile aquello y es claramente una chabola con un edificio encima pues estamos identificando estamos cavando la propia tumba del comercio o sea que si eso es lo que la gente ve como el comercio pues oye que Dios nos pille confesados a lo mejor sí que desaparece pero habrá otras zonas que salvará dato a Vitoria alguna cosa más la que hemos visto antes pero con problemas con problemas porque la identificación va a ser mala entonces yo sinceramente creo que eso hay oportunidades para no gastarse un duro y tomar no sé como arreglar un poquito las estructuras que tenemos pero si no lo hacemos no irá irá peor claro irá peor no no creo que desaparezcan los mercadillos tampoco sí Carmen gracias bueno soy Carmen Moreno soy la gerente de la asociación de comerciantes de Asturias primero agradeceros que en algo tan simple que hemos visto ahí hayáis contado tanto ¿vale? es decir una ocho líneas y a mí se me han abierto muchos mundos tengo dos preguntas una es tradicionalmente la planificación urbanística de las ciudades es decir los planes generales los planes parciales solo ven del comercio a la fachada a lo mejor estoy equivocada ¿vale? si en esa ciudad que tenemos que planificar donde la vida comercial también tenga su papel estamos perdiendo la oportunidad la oportunidad a los actores económicos de entrar a dibujar en la planificación o dicho de otra manera si los arquitectos nos vais a dejar un boli para poder dibujar algo que tenga que ver con la ciudad porque a nosotros nos está preocupando mucho la ciudad es igual es decir en ese la ciudad densa está en un sitio que es la que funciona que todas las ciudades tienen una calle de datos que mostrar estamos dejando fuera ese otro barrio que está valiendo menos que tiene menos valor y las desigualdades sociales el otro día decía un y no me enrollo decía un técnico de sanidad que la salud depende más del código postal que del código genético y nosotros no queremos que el comercio colabore a eso esa es una y la otra es ¿qué hacemos con los propietarios que tienen locales vacíos a 7.000 euros el mes porque viven en la calle del barrio de Salamanca insolidarios ¿qué hacemos? aparte de denunciarlos en un talón de anuncios ¿qué hacemos desde el punto que sea legal lo ilegal ya lo pensé varias veces pero lo legal no he entendido yo no he entendido la pregunta la primera es si el mundo económico es decir los representantes del comercio tenemos que hacer una labor de presión ante las administraciones y las universidades para empezar a dibujar por supuesto la democracia y los arquitectos yo no sé los arquitectos de mi generación no entiendo que la mayoría son un poquito distintos a mí me hubiese gustado que esos barrios tan grandes se hubiesen hecho un poquito más poco a poco y viendo si el suelo se utilizaba bien a mí me da la sensación cuando veo esos barrios que el suelo era gratis ¿por qué? porque si te costase un poco más el suelo y ahí a lo mejor coincidimos mucho más los arquitectos de ahora con los comerciantes que entendéis lo que es el mercado y que el dinero que todo cuesta ahí parecía que el suelo no costaba y tenemos los problemas de que claramente es una ciudad en la que dices mira suelo gratis claro siempre que tienes algo gratis vas a tener un problema entonces yo creo que estaríamos encantados de daros voz la segunda no la he entendido con lo del barrio de Salamanca no sé no lo que la segunda era si existe alguna medida legal porque insisto que las ilegales ya las pensé para que los propietarios de esos locales que se empeñan en no alquilar que están vacíos y que están haciendo un agujero en las calles tengan algún tipo de reacción y allí ya es mi opinión personal cuanto menos se prohíba mejor pero si es cierto que todo el capitalismo se basa también en regulaciones es decir siempre está gestionado está regulado o sea que eso es un poquito lo que se vea o sea que siempre hay que pecar de prohibir lo menos posible en todo es como que ya eso creo que lo hemos aprendido ya dices prohibir lo menos posible confía en las personas hay que confiar es decir tenemos que aprender a relacionarnos desde la confianza yo creo que cuando nos vemos a nosotros mismos en situaciones como esta o en la calle yo creo que no nos parecemos en nada a las personas de hace tres siglos o hace diez siglos o veinte siglos que eran para los que se diseñó el código civil español que viene el romano ¿vale? y que aunque nos hemos dotado democracia y estado de derecho pues hay muchas inercias el sistema legal es muy la mayor inercia que hay entonces estas cosas vienen un poquito por desconfianza y yo creo que eso pues tenemos que aprender a cambiarlo yo respondiendo dos temas primero tema de la planificación urbanística y lo ha comentado Evangel densidad 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 síntesis una ciudad densa demográficamente el comercio funciona y esto prioriza la importancia de los priorizar las políticas en los ejes comerciales que si un eje comercial dinámico empiezan a haber degoteo de establecimientos comerciales cerrados se tiene que cuidar muchísimo en áreas menos densas es mucho más complejo si no hay densidad el comercio no funciona puede haber esa tienda que voy expresamente porque me gusta mucho el dependiente o dependienta hay una cosa que no es proximidad que es yo voy allí porque quiero pero de manera general densidad y después el tema de la propiedad del suelo sí que hay maneras incluso en gobiernos muy conservadores en Londres si pasan tres años que el local no está alquilado se pone a subasta y así en los main streets de Londres se sacan de esos locales que no están ocupados y se ponen a ocupar al mejor postor pero se hace una política del gobierno para apostar con esto entonces sí que hay estamos viendo que estas políticas que a veces se tratan como muy de izquierdas no nos están haciendo gobiernos conservadores porque estamos viendo que hay un exceso del mercado inmobiliar en la intervención en la ciudad y está afectando como una cosa muy nueva pero muy profunda en el tema comercial y tenemos que entrar en este tema porque esto va está profundizando y ha sido muy acelerado ha sido tan disruptivo que no sabemos por dónde van los tiros casi ¿no? Hola bueno lo primero muchísimas gracias por la lección porque ha sido fascinante ver ahí tan claramente cómo tiene que funcionar un comercio ¿no? las preguntas que te haces normalmente las hemos visto bien respuestas mi pregunta es un poco a ver estaba entendido muy bien todo esto ¿no? de estos barrios como se han construido estos barrios grandes pero luego hay zonas ¿no? pues yo que sé Madrid la zona de San Sebastián de los Reyes Ikea toda la Plaza Norte tal no sé qué entonces un poco y hay otros centros que se están construyendo también todavía más grandes entonces me gustaría saber ¿no? ¿qué futuro tiene eso? yo no soy del sector con lo cual entiendo muy poco sé que en Estados Unidos se cierran los malls quería un poco preguntar sobre sobre esos temas yo creo que son productos del capital no son productos urbanos y pueden tener una caducidad menor es decir que si desaparecen no pasa mucho se tira el edificio si se ha amortizado bien si no también no no tengo una opinión muy no sé cómo decirlo me parece que su pérdida o su ganancia no tiene un impacto tan crucial en el futuro urbano de cualquier ciudad como lo tendrían las estructuras comerciales asociadas a lo residencial y que creo que ahí hay más problemas porque tiene un impacto mucho mayor en la vida de las personas lo otro pues es un lugar al que vas pues si luego resulta que nos gusta menos el coche que está pasando ¿no? muchos 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 malls no solo en Estados Unidos sino en Europa pues están reconvirtiéndose en en otro tipo de comercio porque no o se están abandonando porque las dinámicas han cambiado pero esas son cosas que bueno desaparecen y se queda un agujero ahí pero se queda en un sitio en que en que su impacto digamos que ya estaba ya se había contabilizado el impacto que tenía no sé si me explico si vivimos bien con ese monstruo allí también vivimos bien con el vacío y sin nadie yendo allí es como que no es decir que es es menos grave es menos grave sobre todo también era un poco la relación ¿no? o sea porque al final si eso existe está impidiendo que igual otros comercios ¿no? se den correcto era un poco más por ahí sí pero yo creo que son otra vez volvemos a las capas yo creo que ahí hay que tener en cuenta que son capas distintas y que tienen que funcionar todas a la vez yo creo que en las presentaciones de esta mañana había cosas muy interesantes es decir que esas capas van a tener que convivir tanto las estructuras distintas como comercios pequeños comercios grandes comercios medianos comercios como conjuntos o conglomerados de comercios polígonos comerciales ¿no? que hemos pasado a tener polígonos industriales a polígonos comerciales no han funcionado mal sinceramente han dado servicio es como Benidorm ¿sabes? dices oye Benidorm ha dado vacaciones a todas las clases medias europeas y siempre es convenido es malo pues habrá gente que le guste gente que no pero socialmente yo creo que el balance es muy positivo cosas como esas no podemos andar yo no sé yo creo que ahí hay que tener un poquito como de la visión porque si empezamos a decir no solo puede haber una cosa vamos a perder todos los argumentos en los que nos metamos es decir que cuando queramos defender eso en cualquier en cualquier foro pues te van a decir que no y vas a perder el interlocutor me explico ¿no? o sea que hay cosas que no pueden suceder como que no la sociedad no porque es como que esos estratos van a seguir existiendo ¿no? Yo solo una reflexión es que estos grandes espacios comerciales de la periferia que ahora están ciertamente un poco en crisis sí que han significado cierto un reto muy importante para el comercio familiar de baja capitalización pero llevamos desde los años 90 que la culpa del pequeño comercio eran primero los grandes supermercados después las grandes marcas de Inditex en las ciudades y ahora es el online es verdad pero la experiencia y la profesionalización que esto es universidad y poner inversiones para que haya esta regeneración de que una familia su hijo quiera volver quiere trabajar en su negocio es el tema ¿cómo hago que mi hijo quiera seguir mi negocio? esto es experiencia esto es profesionalizar el sector es pasar de tenderero a empresario esto es muy importante y básicamente aquí lo que falta es cierta colaboración entre los distintos agentes privados siempre se habla de que lo público y lo privado les cuesta colaborar pero también entre los agentes privados las mismas empresas cuesta mucho la cooperación entre ellos una tradición que en otros países donde el capitalismo es más profundo pues es más fácil aquí falta cooperación con la restauración con los servicios un plan de esta calle la vamos a hacer un mix comercial y de servicios que sea estratégica bueno pues vamos a trabajar dentro de todos y ahí las instituciones deberían también pues dar cabida a equipos multidisciplinares que permitiesen esa gestión no puedes dejar solo a los comerciantes diseñar la ciudad pues porque no es su profesión y no y no puedes dejar solo a los arquitectos decir oye vas a comerciar aquí ¿dónde se ha visto eso? y esos equipos hay que montarlos por ejemplo hay una cosa tremenda cuando hicimos la película de competición es los sistemas de gestión de los encargos públicos son cada vez más rígidos y más torpes entonces es decir hay que hacer un plan no sé qué concurso para ver que además suele ser una licitación en la cual pues valoras experiencia pero no calidad y no solo eso sino que está limitado en el tiempo tiene un periodo de validez muy determinado y no continúa y no se pueden producir esas dinámicas en las cuales vamos a estudiar esto vamos a trabajar durante un tiempo sin un plazo fijo para tener un proyecto claro pero cuando lo tengamos lo tenemos y digamos que eso es muy difícil y no puede ser que estemos con esta rigidez y con esta rigidez no vamos a ninguna parte cuidado que los abogados del Estado y con eso me refiero ayuntamientos comunidades y gobierno central te dirán que la ley europea de contratos públicos te obliga a tener un cierto un determinado tipo de concursos mentira ¿vale? desde ya cualquiera que se lo digan es mentira lo que sí te obligan es que aquí sea un digamos un proceso competitivo pero hasta cierto punto es gestionable de otra manera y desde luego las lecturas para hacerlo pueden ser muy dispares y muy distintas a las que tenemos tenéis que presionar para que se para que se produzcan esos equipos con un poquito de plazo mayor y que permitan estudiar la casuística concreta de por lo menos hacer dos ejemplos ¿sabes? es decir oye vamos a hacer como dos experiencias a ver a ver que salen si salen bien la gente quiere repetirlo si salen mal oye otra cosa muy bien pues si os parece dejamos las siguientes preguntas porque veo alguna mano más levantada y la verdad es que vamos acumulando como un montón de retrasos son las 3 menos 25 y si os parece pues ya cerramos y las preguntas ahora aprovechando el rato que tenemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.